Hay un autor gringo que se llama Shel Silverstein que hace, son como ilustraciones para niñas con temáticas para adultos y hay uno que se llama The Missing Piece Meets the Big O, o sea la pieza que falta conoce a la O grande y la O grande es una pieza redonda y entonces esta pieza es como un triangulito que está buscando a su Pac-Man por así llamarlo para conectar y poder ir juntos en la misma dirección. Y entonces pues en este proceso se topa con uno que es más grande que ella, entonces no pueden rodar juntos armónicamente, luego con otro que tiene demasiadas piezas que le faltan y luego con otro que como que cada vez que embonaban la lastimaba, en fin, el punto es que está este triangulito, se encuentra un circulito y le dice, oye, ¿tú qué onda? ¿Cómo puedes rodar solo? Y le dice, no, no, es que la esencia de la vida es ser autónomos y rodar solo por ti. Dice, pero yo no puedo si yo soy un triángulo y tengo esquinas puntiagudas. Dice, no, date la vuelta, rueda y rueda y rueda. Entonces la metáfora de la historia es que los dos van rodando independientemente en la misma dirección, porque de repente alguno va a rodar más rápido porque evolucionamos o crecemos, ¿no? Te dan cierta chamba o ciertas cosas nuevas, ¿no? Y entonces vas a viajar y etcétera. Y vas evolucionando en diferentes ritmos, pero el chiste de la pareja es que los dos vayan autónomamente, ¿no? Independientemente en su propia identidad. Sin duda. Nada de que necesito mi propia, a mí, a mí media naranja para poder ser un ser completo. Sí, sí, sí. Oye, no te falta nada.